En Gustav y Vil entró Palenque, porque Palenque es un pueblo muy bonito, de gente priesta, gente negra y fuerte, poderosa. Palenque es un pueblo que me orgullece, su gente, su cultura, pues es un pueblo muy, trato de decir que es un pueblo muy orgulloso, alegre, pues pasamos fiestas, días como de la comida, muy alegres, juntos. Palenque también me gusta vivirlo mucho porque tiene mucha cultura, mucha gastronomía, es un pueblo donde siempre va a vivir en paz, nunca guerra, donde tú eras mujeres negras, hermosas, muy bonitas y siempre vivirá alegre en Palenque, orgulloso. Palenque también tiene por dentro y por fuera. Palenque es un pueblo donde yo nací, siempre me criaré aquí, negro hasta morir. Palenque es un pueblo que me orgullece, me orgullo a ser negro. Y para mí, cuando termine el colegio, quiero ser un palenquero, quiero ser un cantante de Palenque, lengua palenquera. Me gusta mucho cantar, campesino, ir al campo, eso me gusta mucho. Y también, yo como estoy empezando, soy creador de contenido. También me gusta hacer videos, me gusta también, ajá, como digo, crear videos. Soy creador de contenido, estoy empezando. Y empecé aquí en Palenque y voy muy bien, gracias a Dios. Palenque también me ha gustado mucho por el apoyo que me han dado, por lo mucho que me orgullo es en mis amigos. Me echan para adelante, dicen que vamos y vamos. También soy de esa persona que lo que quiere, lo lucha. O sea, si yo quiero esto, tengo que luchar por esto. Y Palenque me ha enseñado esas cosas también. Palenque me ha enseñado a que si tú quieres una cosa, lucha por ella, sigue luchando, nunca te rindas, cero rendirse en Palenque porque somos negros fuertes. Y también soy, soy creador de contenido, pues, y me gusta vivir en Palenque también porque al dormir, pues, permanezco alegre, me levanto alegre, siempre voy al campo, me gusta jugar también con mis amigos, es un pueblo que verdaderamente es muy alegre, no pasa pelea, siempre estamos en paz, siempre estamos viviendo, conviviendo juntos, nunca habrá conflicto entre nosotros mismos. Y como les venía diciendo, soy, soy Gerardo Luis, y empecé en las redes como que muy duro, y eso me lo han hablado mucho en el colegio, me lo han hablado muchísimo. Y también soy de la persona que, ajá, no se rinde, tengo que seguir por lo que me dicen. Hay muchas amigas que me han dicho, Gerardo, pues, tú tienes como que enfocarte a hacer lo que tú haces, pero como no tratar de ir de esta manera, y yo sí, así es muy bien como me estás diciendo, tener la palabra. Palenque me gusta mucho también por su cultura, o sea, como pilamos el arroz, como venteamos el arroz, como sembramos el maíz, la yuca, el ñame, el plátano, todas las cosechas que se hacen en el campo. Y siempre vivimos aquí en Palenque, que cosechamos para recoger. Palenque quedo sin palabras. Palenque es un pueblo que verdaderamente estoy alegre, contento de ser palenquero, estoy orgulloso de ser palenquero, y siempre viviré con el corazón lleno de alegría por Palenque. Yo también estoy en una escuela de danza de música tradicionales de Palenque, donde yo veo mucho la alegría, la fuerza de los palenqueros, donde se baila mucho el mapalé, la puya, el pavo y la pava, que son danzas tradicionales del pueblo. El pavo y la pava, por lo menos, era antes un juego tradicional de Palenque, que se realizaba en las nueve noches de un velorio. Y se llevó a cabo a la danza como para que no se perdiera. Por eso, el pavo también es una danza de mucha fuerza, como es la puya. La puya es una danza donde verán el coqueteo entre la mujer y el hombre en San Basilio de Palenque, como se enamoraba aquí en Palenque. Para eso es la puya, que muestre ese coqueteo entre la mujer y el hombre. El mapalé es una danza que teníamos nosotros como para demostrarla en el tiempo libre, que queríamos demostrarle a los blancos como que no queríamos estar como en lo que vivíamos, la esclavitud. O sea, el mapalé lo demostramos para demostrar que no queríamos estar en lo que nos teníamos, o sea, como esclavos que nos pegaban. Y ahí en el tiempo libre demostramos esa danza. Y yo como tal soy creador de contenido. Yo vengo haciendo contenido de humor, música, como me gusta a mí mucho la música. Y de humor también, porque me gusta hacer como que broma, hacer reír a las personas también acá en San Basilio de Palenque. Que me orgullece también ver a ellos alegre. Y soy creador de contenido. Pues a mí me gusta mucho ser también creador de danza. Me gusta hacerla. Yo la canto y me gusta tocarla mucho. Como les decía, el rap folclórico palenquero, la puya, el pavo y la pava, el mapalé, el bullerengue, entre todo, etcétera. Y también soy de esa persona que viene haciendo las cosas bien. Me gusta mucho que me vean como que las redes sociales. Y mucho me gusta ayudar mucho también a las personas. Soy de las personas que ayudan mucho y siempre lo he querido. Desde muy niño he estado diciendo que quisiera tener como que aquella plata que pienso yo para ayudar mucho a las personas. Colombia, potencia de la vida.